Hola, hola. Desde la cocina de Bárbara a tu casa, a tu cocina. Salud es vida, divino tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú. No hay medicina que cure sin una buena alimentación. Salud es vida, divino tesoro. Por acá voy a picar ya el ajicito para la pechuguita de pollo picadita en pedacitos. Ya saben todos que yo le quito la semillita al ají. Lo mismo a veces uso el verde que el rojito. Así que me encanta el ají. Es algo que utilizo mucho. Y lo pico bien en pedacitos. Usted lo pica bien chiquitico en pedacitos. Bien, 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 bien chiquitito. Ahí vamos. En pedacitos. Lo voy a prepararlo. Lo voy a echar acá porque lo primero que voy a hacer es sofreírlo. Bueno, entonces yo lo voy a echar acá. Que yo lo voy a sofreír. Ya está el ajicito por acá. También voy a utilizar ya todo este cilantro que me queda. Ya es día de mañana a comprar. Bien chiquitito. Bien, bien chiquitito. Bien chiquitito. Esto es algo delicioso. De verdad que el cilantro y el culantro es muy rico, muy rico, muy rico. Le voy a echar, voy a echarle, vamos a echarle el ají entero. Bien, porque de verdad que este pollo tiene que quedar bien riquito. Usted puede usar el rojo, hay también amarillito. Puede combinar, los colores se ven muy bonitos. Y ustedes saben que es muy importante que la comida se vea bonita. Todo entra por la vista y es muy importante. Usted puede combinar los colorcitos. Puede usar amarillo, rojo, un poquito de cada uno. Así que voy a utilizar la cebollita, la mitad. O sea, recuerda que cuando usted pica una cebolla o la usa completa o usa la mitad, pero la otra mitad la usa ese mismo día en otra cosa. Puede hacer un tecito de esos que preparo yo de miel en la nevera y dejarlo con cebolla. Que eso es muy bueno para decirse en mis munes. Porque usted sabe que si usted pica una cebolla o la utiliza completa, pero ya no puede guardar la otra mitad y utilizarla al otro día. Ya sabe que eso no es bueno, ni es recomendable. Así que yo dejo ya la otra cebollita preparada para hacer los tecitos. Una cucharada al día de esa miel que es para el sistema inmune. Usted ve la miel de abeja que preparo. Usted se toma una cucharada al día, esto es para el sistema inmune, es impresionante. Y lo utiliza con la cebolla que le queda, pero no puede guardar esta cebolla ya para mañana. O la usa toda, o mire cómo está eso de rico, o la usa toda, o no la debe de guardar. No la debe de guardar. Usted sabe qué, que le voy a poner un poquitito más de cebolla. Salud es vida, divino tesoro, y recuerda el lema de Bárbara. El primer médico eres tú, no hay medicina que cubre sin una buena alimentación. Salud es vida, divino tesoro, no hay nada como la comida hecha en casa. Ok, así que mire qué cosa más rica. Vamos. Y le vamos a poner el limoncito. Voy a utilizar en este caso el amarillo. Vamos cogiendo aquí, mire. El amarillito. Ya lo voy a poner acá. La primera mitad. Y ya yo muevo y muevo. Y la otra se la agrego ya en el pollo cuando ya lo tenga calentadito con el aceite. Así que miren qué cosa más rica. Voy a utilizar hoy mi cazuelita de teflón. Vamos a ponerle el aceitico. Este es de oliva. Vamos a sofreír. Vamos a esperar que se caliente bien. Este es de oliva, pero extra virgen. Acuérdate que siempre voy variando, voy cambiando y uso diferente. Este es extra virgen. Así que vamos a esperar. Voy a ponerle también el tomatico natural. Así que tú lo picas del tamaño que tú quieras. Cada cual tiene, cada maestro tiene su librito, su forma de cocinar. Esta es comida casera. A mi manera, ya lo saben, cocina al minuto. Así que vamos a ponerle... Miren qué cosa más rica. No hay nada como todo hecho en casa. Ya vamos a ponerle... Ya vamos a ponerle... Vamos a coger la paletita. La sazón. Vamos a ponerle... Todo este... Cebollita picada, chilantrito, el tomate. ¡Uy, qué rico! Esto está delicioso. Así es. Como a mí me gusta preparar... Este pollito que yo pico... En pedacitos de cuatro... Son cuatro, sí, cuatro. Más o menos de cuatro a cinco pechuguitas te sale así. Pero estas son cuatro. Usted lo pone todito picadito a toda la candela. Bien en high. Usted va a ir preparando... La mostacita... Que a mi esposo le gusta mucho la mostaza... En la carne. Mi sofritico que hago en casa natural... De la salsa roja... Y la que hago también... Con el ajo. Esto lo voy a hacer con... Arroz blanco y ensalada... De tomate... Espinaca, lechuga... Y también hay aguacate. Viene el aguacate. ¡Rico! Así que vamos a... Darle candela... A todo esto... En high. Ya el tomatico... Está soltando su aguita... Que es muy rico acá... En la carne blanca... Bueno, yo le echo tomate a todo lo mismo. Carne blanca, carne roja, pescado... Me encanta utilizar el ají... Natural... Sea rojo, verde o amarillo... Y el tomate... Me encanta... Yo le pongo ahora... La sal de Himalaya... La sal de Himalaya... Yo le agrego ahora... La vinagreta... Al gusto... Y si le pongo... El resto del limón... Con el tomatito... Va soltando su aguita natural... Que rico... Huele delicioso... Y ya voy a ponerle... Mis pechuguitas de pollo picaditas... Vamos a dorar... A dorar... A dorar... La pechuguita... Picada en pedacito... Y... Después... Barramos la candela... Esto está delicioso... Doramos... Y la vamos a poner... En candela... Barrita... Damos vuelta... Huele delicioso... Si usted quiere... Y usted ve... Que no está soltando... Son mucha aguita natural... Usted le puede agregar... Otro tomate... Bien maduro... Y eso es suficiente... Pero... Este está... Excelente... Así que... Le voy a poner la tapa... Y vamos a bajar la candela... Ya voy a bajar la candela... Así que... Este es el menú de hoy... Estas pechuguitas... Con todo este adobito natural... Y... Arroz blanco... Aguacate... Lechuga... Espinaca... Y el tomatito... Una buena ensalada... Así que ya saben... Desde la cocina de Bárbara... A su casa... A su cocina... Salud es vida... Divino tesoro... Y recuerda... Que el primer médico eres tú... No hay medicina que cure... Sin una buena alimentación... Salud es vida... Divino tesoro... Bendiciones...